Vas a recontra, cada vez que piso, hace 15 días. Pero que te molestan las críticas, te molestan. No, las críticas no, pero que me digan que me van a extrañar, porque no vamos a ver. Te lo estamos diciendo, te lo digo en el público. Nosotros también vamos a extrañar. Te vamos a extrañar muchísimo, y vos a nosotros. Willy es recalchero, tú, a mí. Y te valoramos. Y le va a ir recontra bien, porque es un gran profesional. Y te deseamos suerte a vos en tus nuevos proyectos. Bueno, obviamente, vos, ustedes saben que yo fui muy prolijo, ¿no? No, trato de ser prolijo con toda la gente con la que tengo contrato. Yo avisé mucho tiempo antes a la radio de esto, y cuando tenía que ponerle un punto final a mi participación en esta radio, que será el viernes que viene. Viernes que viene. Donde vendré con una bomba de... ¿El viernes la otra semana o este viernes? Este viernes. Así que te vamos a desear suerte, porque quiero decirle, Luis es un gran honor de trabajo. Y además, toda la gente que trabaja con él, es cumplidor. Todo el mundo se siente bien, a todo el mundo le paga. Así que lo marco esto, lo marco esto. Lo que promete, lo cumple. Lo cumple, es una cosa muy importante. Y la duda no para y no para. Así que eso, digamos, en tu rol empresarial, que también lo tenés. Sí, yo me defino como un emprendedor. Igual, tenemos nuestras dudas, nosotros tenemos nuestras dudas. Sí, sí, no. De por qué se va. No, bueno, claro, claro. Nosotros pensamos... Bienvenido, Luis Majula, a la casa de Gran Hermano. Hola, Santiago. Entra, Luisito, a la casa de Gran Hermano. Eso me sorprendió. Queremos sacar el cuestionario para ingresar a Gran Hermano. Hola, gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Te acuerdas cuando hablamos casi todos los días antes? Sí, siempre hablamos. Incluso me llamó para ir a su radio. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿30 puntos? ¿30 puntos ayer? Sí, muy bien. Gracias, chicos. A ver, el cuestionario. Gracias. Es el canal, no sé yo. Ah, bueno. Está muy bien que te quiera ubicar. No, pero completo. Sí. Luis Miguel Majul. Muy bien, muy bien. ¿Pero que vos querés entrar a la casa de Gran Hermano? No, pero si... Nosotros sospechamos que se va por eso. ¿Pero cuándo viene ahora el próximo? ¿El diciembre? No, no, ahora no. Sí, ahora empecé. Pero tiene que hacer el ingreso primero. Pero yo quiero que me digan el premio hoy y que me lo mantengan. Porque el primer Gran Hermano, Santi, vos sabés, Coraza, que ahora está investigando. Día a día. 200 lucas ganó. 19 millones será esta vez. ¿Sabés cuánto acaba de ganar el chiquito que ganó? Sí. ¿No es como 37? Bueno, en dólares son 37 lucas. ¿Con quién tengo que hablar? Salía con la barriga corriendo a una cueva. Sí, por el pibe. Bueno. Se vino abajo. Bueno, a ver, atención. Edad. 6.1 para cumplir 6.2. Mirá, mirá, qué bueno. 62. Estado civil. Casado. Casado, muy bien. Legalmente. Sí, absolutamente. Sexo. Rápidamente. Masculino, qué bueno. Yo me autopersigo masculino. Mirá, qué bueno, muy bueno. Es que ibas a decir todos los días. Género. Debería decir género. Debería ser género para ser moderno, ¿sí? Estudios. Sí. Un recorante, por favor. Estudios. Estudios. Secundarios completos. Totalmente, muy bien. No fui a la universidad. Muy bien. Muy bien. Perfecto. No voy a ser ahora con Chiche Hermes. No, no, no fui a la universidad. Chiche es autodidacta. ¿Cómo? Chiche es autodidacta. Sí, absolutamente. En nuestra época, la única universidad de periodismo. No, no. Que estaba entre la de La Plata, que estaba cerrada. Sí, sí. Estudios informales. No. Todos. Está en Chichuan. Curso, taller. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Natación. Al lado de Margen del Mundo, el espacio nuestro donde está Radio Berlina, ahora. Bueno, está en el igual. Hay un taller mecánico. Ah. El turco, al quien le mandamos muchos saludos. Perfecto, perfecto. Un saludo para el turco. Muy bien. Respondida a la... Sí. ¿Hobby, habilidades? ¿Qué juego tiene? ¿Habilidades ninguna? ¿Habilidades ninguna? ¿Hobby? ¿Qué hobby? ¿Hobby? Sí. ¿Andar en bicicleta? Lectura. Lectura, lectura. Ah, eso es andar en bici. ¿Ler y comer? ¿Ler y comer? ¿Ler y comer? Ah. Próximo sábado, chicos. ¿Entra libre gratuita? ¿Próximo sábado? Sí. Próximo sábado y domingo. Pero, ¿me escribiste? ¿Al domingo voy? Ahí en Margen del Mundo. En Margen del Mundo. Sí. En Margen del Mundo. Muy bien. Esto es muy importante. A ver, a ver, para ingresar a la casa de Gran Hermano. Sí. ¿Sabes nadar? Sí. Muy bien. Ah, porque si no se cae en la pileta esa, no. ¿Cuál te va a alguien? Sobre todo te caes escabiado, ¿viste? Claro, claro. Muy bien. Y nadar escabiado, ¿sabes? Pero, eh... Bueno, eh... ¿Puedes probar? Puedes probar, claro. Sí, es peligroso. Pará. Yo te digo acá. Fuma Charuto. ¿Se puede fumar? No. No pregunto. No, pero a Telefeno le va a gustar. A vos le preguntás eso y Eduardo te escucha. A Telefeno le va a gustar eso, ¿no? No creo que Eduardo escuche. ¿Participaste en algún programa de televisión? Claro. Todo, todo. Mucho. He hecho, muchas payasas. ¿Sabés que el otro día me mandaron un video de un programa de Susana que tenía juegos? Opa. Y uno de los juegos era que vos tenías que estirarte para agarrar algo y estabas arriba de una tarimita. Sí. No. Floja. ¿Te caiste? Me fui de cabeza. Eso. No, mirá. Sí. Bueno, tacharlo. El video fue destruido. Destruido. No hay internet en ese momento. No está en TikTok. Muy bien. Lo mandaste a borrar. Lo mandaste a borrar. Claro, absolutamente. ¿Participaste del show del chiste de Susana? No, nunca, nunca. Soy malísimo contándose. Situación laboral actual. Bueno. Pluriempleo. Sí, todo. Pluriempleo. Se está yendo de acá. Sí. ¿Con quién vivís? Con mi mujer. Con su esposa. Ay. Y el perro. El perro. Y, por favor, ¿podés anotar Rufino, más conocido como Tupi? Dos perros tenés uno. Sí, perdón. ¿Y le puedo mandar un mensaje al dueño del perro grandote que lo corrió y lo hizo asustar durante el fin de semana? No. No. Si vos me mandás a tu perro, yo voy a hacer lo mismo que hizo Escobar Gaviria. ¡Ah, no! Cuando te desentierren. Pero le matas a su mamá, a su mamá, a su abuelita, y que si su abuelita está muerta, que la desentierro y la vuelve a matar. Muy bien, muy bien. Dale. ¿Alimentación especial? No. Porque tienen que preocuparse. El perro. El perro. El perro. El perro. ¿Qué con frutos secos? Te veo mucho frutos secos. Frutos secos. Mirá. 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 Claro, claro. Por supuesto. Café tomado. Y chocorroz también. Y chocorroz. Son como duhovne. Sí. Claro. Igual cada vez estoy comiéndome, porque está re cartón, con toda la onda, se le da la gente, está cada vez más cartón. ¿Tenés vínculo con algún famoso? Ah. No, eres un famoso. Con todos. Con Nelson, por ejemplo. Con Nelson. Con todo, no. Con gente conocida del ambiente. No, todo. Pero eso te lo dicen porque, por ejemplo, si vos contás alguna intimidad o alguna cosa, alguna anécdota, o si hay que ir a alentarte. Nelson, vos podrías ir a alentarlos. Sí, absolutamente. Pero vamos todos con pancartas. Absolutamente. Son muy famosos. Bueno, a ver. Yo acá tengo muchos. Marcelo Longobardi. Pero hacemos números. Todo y todo. Jonathan Vial. ¿Se está adaptando Marcelo Longobardi? Sí. La está rompiendo. Muy bien. La está rompiendo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son tus ídolos? Clave, eh. Y yo diría, como el Diego Martín y mi papá. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Muy bien, Luisito. Muy bien, porque apeló a la emoción. No, no. Sí. Muy bien. Y ahora Josecito, viste. ¿Qué más? ¿Qué tipo de música escuchás? Uf. Todo tipo de música. Muy bien. Rock. Que dice todo tipo de música, no escucha música. No, no. Escucha, escucha. Muy bien, muy bien. Es homónimo. Bueno. Depende del momento. A ver cómo va a mover. En el auto. Sí. Cuando vas en el auto. Anota. Muse, Arcade File. Y pone. Nunca Gertrude. Nunca Gertrude ni Brands. Y menos arriba. A la cinta de la cero hora. No vas cantando a todo volumen en el auto. No escuchás a la Joaquí, alguno de esos de ahora. Maso, maso. Duki. El Duki, el Duki, el Muki. A ver, yo escucho todo porque necesito... Claro. Yo soy parte de un mundo, de un mundo que es enorme y que es el mundo de la atención y el entretenimiento. Claro. Claro. Somos periodistas, pero nosotros peleamos por la atención contra Facebook, Google, contra todo. Así es, así es. Estoy muy atento. Ahora escucha todo. Muy bien. ¿Cuál es la palabra que define tu personalidad? Una. 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 Pero es fácil. Perseverante. Ah, muy bien. Inquieto. Pensé que vas a decir intenso. No, inquieto. Curioso. Curioso. Perseverante. Está muy bien. Correcto. Y no me estoy mandando la parte. Periodista. Ah, muy bien. Periodista. Periodista. Muy bien. Ahí engloba todo. Periodistas son curiosos. Pero perdón, voy a entrar a la casa. Contanos brevemente tu historia de vida. Ah, no. Brevemente, Luis. Pone trapito. Brevemente. Nací a las siete y media de la mañana en el hospital Rivadavia. Sí. Ah, yo también nací en Rivadavia. Estoy de chiquito, romano. Y ahora en Radio Rivadavia. Muy bueno, muy bueno. Y ahora me estoy yendo a Radio Rivadavia. Me acabo de infarto. Me acabo de infarto. Mirá, te vas a la casa de gran hermano. Bueno, ya está. Y entonces, bueno, y estuve desde ese mismo instante en que empecé a envejecer. Mirá. Empecé a envejecer cuando... Muy buena palabra. ¿Algún lugar común? No, no. Voy a llorar, ¿eh? Bueno, no. Hasta este instante, lo único que hice fue vivir. Muy bueno. ¡Ah! 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 ¡Molecito! ¡Qué sencillo! Me faltaba una novedad. Yo, pichichi. Una novedad. Una novedad. No, vas a extrañar. ¿Qué cosas sentís que tenés pendientes? ¡Uf! Tan buenos son. Un buen libro de ficción, una buena novela de ficción. ¿Vivir? ¿Este hay una ficción? Sí, sí, sí. Una buena historia... Es difícil, es difícil. Una buena historia de la corrupción. Es difícil, claro. Aprender idiomas, incluido el español, que tengo algunos problemas también con ese idioma. Bueno, Nelson está estudiando alemán. Luis Miguel Majul, ¿por qué querés entrar en la casa de Gran Hermano? No, yo hay un malentendido. Yo no quería entrar en la casa de Gran Hermano. Nosotros... Es el cuestionario oficial. Soñemos. Si estás adentro, dale. Júgatela. ¿Cuál es? Bueno, porque quisiera compartir... ¡Pero ni en pedo! No, venía a la casa de Gran Hermano. No, güey, pero ni en pedo. Muy bueno, muy bueno. Pero si tú dices adentro, ¿cuál sería tu estrategia de juego? Epa. Con nosotros, por ejemplo. Tratar de hacer mucho lío para irme cuanto antes. Muy bueno. Muy bueno. ¿No ganás? Muy bueno. No vas a ganar la casita. Muy bueno. ¿Está bien? Perdón que te arruiné el... No, no, no. ¿Estarías dispuesto a ser para ganar? No. Desnudarse. Si te dijeran, bueno, tenés que ganar en una semana. Sí. ¿Qué harías? Lo que fuese necesario dentro de la ley. Lo que dijo Amelia. Dentro de la ley. Desnudarse. Ahí gana. No. Muy bueno, bueno. Espectáculo, espectáculo, espectáculo. ¿Por qué no hablan de su propia... Tenés razón. Lo tomaron de punto, eh. ¿Qué le da? No, no, no. No estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo. No. Muy bueno. ¿Algo más para declarar? Qué tremendo. Muy bien. Me están rayando. No. Luis, mira Pacú le entra a la casa de Gran Armada. Muy bien. Hola, Mariquita. Muy bien. Lo manejaste muy bien. Qué bien. Felicito. Necesitamos creadores de contenido. Muy bien. Claro, claro. Claro. Tarden un poco, ¿no? Carparo. Totalmente. Sí. Bueno, vamos que lo recibimos a Carlos, que hoy lo voy a ver después a Carlos. Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo estamos, querido? Chao. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Carlos Mico Nelson, Carlos Mico Luigi. Mirá. Gracias por leer mi libro. Que está leyendo tu libro, está disfrutando. Muy bien. La gente que comenté, Carlos, algo bueno. De Entregarte, que me había leído todo el capítulo de pobreza, que yo creo que es uno de los más interesantes. Mirá. Que fue sucediendo en cámara lenta, y ni siquiera los especialistas se fueron dando cuenta de cómo decisiones políticas y política económica, económica, demográfica, generaban por eso. Así que te felicito. Por eso ese nudo hay que desanudarlo. Y eso se produjo aceleradamente en los últimos 40 años. Exacto. La democracia, lamentablemente, las dirigencias de la democracia fueron catástrofes. Muy interesante. Yo se lo recomendaría a toda la clase dirigente. Totalmente. Bueno, muchas gracias a Rubén Hernán Machado, que nos manda saludos. Sí. Dice, buenas tardes, Carlos. El 7 de inflación, que todos indican, es un error grave, ya que todos sabemos que hay mucha más inflación y que está dibujada. Sí. Les dejo un chiste. A ver, vamos, vamos. Mirá, me gustan estos oyentes que editorializan y después... Con un chiste. Con un chiste. Con un chiste. Como Víctor Hugo. Ojo con la inflación. Llevan a un diputado acusado de corrupción, lavado de dinero, tráfico de armas e influencias etcétera, etcétera, ante el juez. Una joyita. Sí. En el intento de defensa, el político comienza. Verá, su señoría, es que yo soy diputado y el juez lo interrumpe y le dice, la ignorancia no es una excusa. ¡Ah! Es muy bueno con Bacá de Díaz.